En el 2019 tuve la oportunidad de ingresar a una feria de empleo para personas con discapacidad con la Agencia Pública de Empleo, en la cual inicié la etapa con la empresa Oftalmólogos Asociados de la Costa, iniciando una entrevista para auxiliar en archivo, para la cual satisfactoriamente salí seleccionada, ingresé el 2 de diciembre de 2019 a laburar con esta empresa. Para marzo de 2020 fui ascendida al cargo de auxiliar de tesorería. Hoy quiero exaltar la labor de una de nuestras compañeras, Yuliza Castillo, la cual desde hace un poco más de dos años que nos acompaña en el área, pues a pesar de su discapacidad ha sido una persona proactiva en cada una de las funciones que le hemos suministrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!